¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Parece gallo, por favor! ¡Vamos, mi hermano! ¡Pensi! ¡Mi amada esposa! ¡Vamos, Loi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Loi! ¡Loi! ¡Fuera! ¡Loi! ¡Lola pero! ¡Lola! ¿Tienes ganarte algunas!" ¡Lola, su cereal! ¡Loli! ¡Lola then, Mavenlie! ¡L dried! ¡Lola Thener! ¡Lola Thener! ¡Lola Thener! ¡Lola Thener! ¡Lola Thener! ¡Tenis! ¡Lola Thener! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Una bandecita! ¡Yo una bandecita! ¡Una bandecita! ¡Yo una bandecita! ¡Una bandecita! ¡Yo una bandecita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con nuestro periódico, por favor! ¡Por favor, no hay señalos! ¡Vamos! ¡Echo! ¡Vamos, llegamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver con la sangre de Dios! ¡Qué pecado va a quedarte! ¡Que se viene! ¡Ay, que se goza con la velita! ¡Ay, loco! ¡Venidia! ¡La patina de Icay! ¡A ver, la patina de Icay! ¡Cuanta velita! ¡Ahí está! ¡Con vosso y alegría! ¡Con vosso y alegría! ¡Acá, acá, acá! ¡Con vosso y alegría! ¡Con vosso y alegría! ¡Con vosso y alegría! ¡Con vosso y alegría! ¡Eso! ¡Alegría! ¡Ahí está! ¡La iglesia de los Ángeles! ¡Eso! ¡Alegría! ¡No! ¡Alegría! 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 ¡Por favor ¡Alegría! 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 ¡Qué bonito! ¡Eso sí! Vamos a hacer goles de la familia marcoamericana. A ver, vengan a la familia marcoamericana. ¡Arriba! ¡En las manos! ¡Arriba! ¡En las manos! 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 ¡Vamos! ¡Siguimos dando la vuelta! ¡Por qué se ha atascado! ¡Por qué se ha atascado! ¡A ver! ¡Siguimos dando vuelta! ¡Siguimos vuelta y vuelta! ¡Vueltas y vueltas! ¡A ver! ¡A ver, vueltas y vueltas! ¡Por favor! ¡No hagan todo! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡A ver, ven! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Para la noche! ¡Arriba! ¡En las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Va! ¡Vamos a venir el mundo! Es así, seguimos en el centro La familia tranquila, la familia y la familia La familia tranquila, la familia limpia, eso sí Eso sí Sí, seguimos en el centro Si viene más Si viene más Cómo se gozan la familia Yo que la familia chamba ya Es, es, es Composión y la familia Composión y la familia Una vueltecita, yo otra vueltecita Una vueltecita, yo otra vueltecita Yo te llamo la familia Yo te llamo la familia Yo te llamo la familia Si viene más Yo te llamo la familia ¡Vamos, vamos! ¡Siguimos! 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 ¡Ahí está la mamita loca! ¡La mamita loca! ¡Porque estoy siendo muy limpia! ¡A ver, a ver, a ver mamita! ¡Voy a estar la mamita loca! ¡Se dirigiría a una cabellita! ¡Eso sí! ¡Y si viene mal la mamita loca! ¡Eso sí! ¡Más! ¡Y si viene mal la mamita loca! ¡Eso sí! ¡Más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Max! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, Julián y Samuel de Cuerza! ¡Vamos! ¡Vamos, Max! ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Aleluya! 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 ¡Seguimos, seguimos la norma! ¡Seguimos la norma! ¡Por lo mismo se acaba de regarlo! ¡Se viene más y más! ¡Se viene más! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Puede más! ¡Gracias!